Aún me veo sentado en la acera esperando tu llegar Aún me veo corriendo a tus brazos pa' que me abrazas Aún te veo llegar con la luna, con ese olor a perfume, sudor y lluvia El alma cansada con la ropa sucia, dispuesto a buscarle solución a mis excusas Aún escucho tus quejidos por las madrugadas, llorando bajito pa' que nadie te escuchara Solo decías Gregor y no vayas a llorar, hijo sal y busca ayuda que no puedo respirar Soy testigo de todo lo malo que pasaste, yo soy la razón por la que nunca te marchaste Yo soy tu alegría, tu tristeza y decepción, tanto así que no me dices ni la bendición Debes estar claro que no voy a visitarte, ni llevarte flores donde a ti te sepultaron No es que de lo mismo si estás muerto o si estás vivo Es que no quiero aceptar que ya no estás conmigo No quiero ver tu detrás en la mesa de noche Me hace tanta falta, escucharé hasta tus reproches La nostalgia ya me ha calcomido el corazón Odio lo que me rodea y odio esta canción Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti No duermo solo, me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no insiste en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas La impotencia de perderte Me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro Ya que mañana no estarás Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti